hoy vamos a reaccionar a el nuevo la nueva canción de Duki de Kea que se llama Washa los hit boys otra vez se juntaron y pues nada a ver espero que salga algo muy bueno de esto yo también lo espero salga muy muy bueno vamos a darle play entonces hubieran subido al Duki al piano no eso que pidieron millonaria que poco sexy guacha me vuelve loco cuando me baila no hay quien no baje que no descaiga solo vos y yo solo guaya solo guaya guacha me vuelve loco cuando me baila que es eso Andale, ¿viste eso? J Balvin ahí Ey, ¿cuántos personajes están apareciendo ahí? ¿Apareció Tiaguita? ¿Apareció Leo? ¿Se enlazan? Vamos a ver qué más aparece ¿Qué hago con el Tiaguita ahí? El Pao, Tiago y Asan tirando acá ¿Era el look rock? ¿Look rock? ¿Y FMK? FMK, look rock, Asan A ver, ¿cuántos más salen entonces? Este no es Rusher King Sí, Rusher King parece ahí Sí, sí, sí ¡Andale! Mac Miller y Ariana Uh, Drake y Rihanna Uh, Lizkila ¡El Paco! A ver, ¿no está Pimpe? Por ahí había escuchado que Pimpe está bien Yo sabía que había escuchado eso A ver, a ver, a ver Ey, esta es una fiesta de streamers Acá está Lizkila Uh, ¿era la chilena? Emilia Márez La chilena, sí Esta no es María Becerra ¿Era María Becerra? Ah, sí, sí Tal vez Sí, sí, era El Babi Uh, el H Me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu drop star Me vuelve loco cuando me baila Solo guay Solo guay Oh, no me digas que se acabó Si, era, ¿ves? Se acabó, no puedo creerlo Ahí está Pimpe Qué bien Qué más Espera, tranqui, tranqui, tranqui Ya Listo Nos van a dar escena post créditos Se acabó Impresiones Estoy feliz Ey, está bien chila O sea, tiene mucho cambio De ritmo ahí la base Acá todo angelical Blanquito Con su carita Y luego, ¡pum! De hecho, tenía esa preocupación Cuando vi los adelantos Yo no entendía Yo no entendía qué onda Porque ya había oído la parte rápida Pero en el tráiler Pues había oído la parte lenta Ajá, habían subido Habían subido una parte De la base Y entonces era como rápida Y luego subieron Hace pocos días otro El queda Pues el avance este Y dije, ¿qué? No entiendo O sea, no entiendo por qué era Yo también me quedé No entiendo qué es lo que va a suceder No, pues entonces La espera ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Valió? Me la pasé viendo un montón de Como Como imágenes que hicieron De que Dos años después O no sé cuánto tiempo después Este Sí iba a pasar Sí Y pasó Y pasó Y pasó muy bien La verdad me gustó un montón A mí también Obviamente la tengo que volver a escuchar Pero el video también Está bien sabido Pero o sea Yo la quiero volver a escuchar O sea Desde ahorita La quiero volver a escuchar Así es Y Y pues nada Un chorro de Morros ahí que salieron De personajes De streamers De cantantes No me esperaba El juego y el pimp Hasta que lo dijeron En unas historias Hace unos días Ajá Yo también lo vi Hace unos días Hace poquito Sí Y pues nada Todo bien Me encantó Nos gustó Sí ¿Qué más? ¿A lo más? No ¿No? Me gustó Me gustó Me gustó Le doy un 10 de 10 A esta Va al playlist directo Me encanta Cómo los visten siempre O sea Pero me da risa Porque son cosas Que en la vida Como usar Bueno Ajá No usaría O buscaría cosas así Pero cuando lo veo en ellos Digo no manches Funciona Sí Está chill Está chill Siempre El estilo El que ya me encanta Y el Duki también Ajá Él también se miraba muy bien Sí Y pues nada Es todo Ok Pues eso es todo Por el video de hoy Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Dejen los comentarios ¿Qué les pareció la canción? Y qué más Quieren que reaccionemos Y síganos en nuestras redes sociales Tenemos nuevas redes sociales Para que vayan y las chequen Y pues nada Nos vemos En un próximo video Adiós